Hola, mi nombre es Andrés Álvarez, soy estudiante del Global MBA DICESI. Me desempeño como gerente de innovación y servicios especializados de una compañía de mantenimiento para el sector de hoy la gas y minería llamada STORC. Soy del grupo de Bogotá, mi experiencia en este MBA ha sido maravillosa. La relación que tenemos con nuestros compañeros, tanto en Bogotá como en Cali, ha sido, pues se ha venido fortaleciendo fuertemente a lo largo de estos dos años y hoy puedo decir que tengo una red de contactos de alto desempeño, de un nivel de camaradería muy alto, con el que podemos discutir desde trivialidades hasta casos de la vida real del negocio de decisiones que tenemos que tomar todo el tiempo en la empresa.